A mi criterio ha sido el mejor del partido. Sale con todo defensa. Hay falta de asil. Amonestado. Ahora sí, tarjeta amarilla para el lateral derecho que tiene Sarmiento. El primero del partido, el chico Juan Asil. Ganó Douglas 1-0 contra Sportivo. Mirá cómo se ríe la Berni, teniendo en cuenta los aplausos irónicos.